Este tipo de fuego Charles Bukowski A veces pienso que los dioses deliberadamente siguen empujándome al fuego solo para oírme gritar unos buenos versos. No van a permitir que me jubile con un pañuelo de seda en torno al cuello dando lecturas en Yale. Los dioses me necesitan para entretenerlos. Deben de estar muy aburridos de todos los demás, y yo también lo estoy. Y para colmo el encendedor se ha secado. Me siento aquí desesperanzado tratando de encenderlo. No pueden darme este tipo de fuego.